Después de nueve años se puede decir que este taller dedicado a la enfermería en festejos taurinos está más que consolidado. En cada edición se cuenta con una importante participación de profesionales procedentes de toda la provincia. El programa del curso es bastante completo y bastante amplio. Abarca todos los aspectos que tienen que ver con el festejo taurino, tanto desde la legislación a todo tipo de patología que se puede ver allí, y que no solamente las heridas por hasta de toro, afortunadamente son las que menos se ven. En total 40 horas en las que cuestiones como la legislación y los reglamentos ocupan una parte importante y también se refrescan conocimientos sobre traumatología o heridas de hasta. Y de la teoría a la práctica. Ahora se aplican todos los conceptos, se ensayan vendajes, drenajes y todas las situaciones que se van a encontrar durante un festejo taurino. Jesús Alijarde, enfermero del Hospital General de Castelló, se encarga de mostrar también paso a paso cómo aplicar cada una de las técnicas. Flexionamos la rodilla derecha, ¿vale? Una, dos y tres... ¡Ay, que se ha entrenado! Bajamos, que ya está bajada. Y ahora la de tres, abajo. Una, dos y... ¡Ay, qué malo! Ya habéis hecho el ejercicio que tocaba hoy, ¿eh? Muy bien. En los festejos taurinos lo clásico son las cornadas, las heridas por hasta de toro. No es la parte que yo doy, yo doy la parte de inmovilización, aunque también de compresión de heridas y eso, pero más de inmovilización traumatológica, del traumatismo, del accidente, el golpe, la caída, la inmovilización, la movilización en bloque, evitar lesiones. Para muchos alumnos se trata de una gran oportunidad para poder combinar formación profesional y una afición personal. Me ha gustado mucho el ámbito de esta hospitalaria y también una mica los BOUs. Y ahí pensaba que era una buena oportunidad para ampliar conocimientos sobre el tema. Ser enfermera de BOUs mola, porque bueno, a mí me ha gustado mucho, pero estoy casi por curiosidad porque siempre se aprenden cosas y la verdad es que estoy encantada. Pensaba que era más limitada y se habla de muchas cosas, me ha gustado, sí. La gran acogida que el curso tiene cada año anima a los organizadores a estudiar la posibilidad de ofrecerlo de forma periódica también en el resto de la comunidad.